Música Te puede decir si así lo quiere No me preguntes si podemos terminar lo que ponerme a llorar Es lo más justo después de todo lo vivido Ahora te quieres respirar No me preguntes si podemos terminar Vete lo más pronto posible Y déjame con este intento de poderte superar No te viste mejor Lo voy a intentar Está bien esperando y su real efectivo Solo No me preguntes si podemos terminar Vete lo más pronto posible Y déjame con este intento de poderte superar No estoy seguro Lo voy a intentar No te viste mejor